Hola, bienvenidos. Estamos aquí en el Club MX Tarrasa, donde cada martes y cada jueves realizamos cursillos. Hoy es un sábado y también lo hacemos un poquito de una manera más especial con todos los niños del barrio y del club juntos. Así que vamos a hacer una vuelta de calentamiento todos juntos. ¡A tope! ¡A tope! Lo principal de este deporte es pasárselo bien, hacer amigos, competir y disfrutar. ¡A tope!